Quiero decir que esta victoria es colectiva. No queremos asumir una persona ni una sola comunidad. Esta sentencia va a asentar un precedente como ya lo hizo en el 2018 Río Blanco. Con la diferencia es que ahí se cayó la explotación minera por falta de consulta previa. Ahora se cae a más de la falta por violación a la consulta previa, también la violación a la consulta ambiental. Y esta como el Tribunal de Justicia. Quienes hacen un análisis muy riguroso en el que también hay vulneraciones transversales del derecho humano al agua, del derecho a la naturaleza, la seguridad jurídica y terminan aterrizando con los principios de precaución, prevención y finalmente el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho a la consulta ambiental. Los alcances que tienen esta queda suspendido la actividad minera hasta que el Ministerio del Ambiente cumpla con la consulta previa, libre e informada, la consulta ambiental. Cada 45 días tiene que presentar informes detallados sobre la existencia de flora, biodiversidad, un informe científico con mapas de las afectaciones que tiene ahí. La empresa Etapa tendrá que nombrar en 15 días a raíz de que sean notificados profesionales para que se encarguen de hacer un monitoreo conjuntamente con el gobierno autónomo descentralizado de Cuenca, el municipio de Cuenca. Y si quieren hacer minería, ya tendrán que pasar por esa consulta previa a nuestras compañeras que residen en la comunidad San Pedro de Escaleras y otras comunidades de Tarqui, Victoria del Portete. Y en la práctica es imposible porque estas mujeres que están aquí, ellas no van a preferir el oro sobre el agua. Pero nosotros también vamos a presentar un recurso, una impugnación de carácter horizontal, una apelación para que se aclare algunos temas. Pero ya esto es inamovible. Podrán llevar a la Corte Constitucional, pero allá, igual como el caso de Río Blanco y otras, no tendrán, ya no tienen esperanza para ellos. Las cuatro organizaciones que conformamos la alianza, claro que se puede, están manteniendo reuniones y asambleas. Nosotros tenemos este día sábado para decidir cuál va a ser nuestra posición. Tal como se presentan, es muy difícil, ambos son extractivistas, ambos son providas, ambos son desarrollistas, ambos tienen antecedentes de corrupción. El uno ya sabemos lo que pasó y es conocido, el otro también es muy conocido. O sea, un presidente de la República que su padre debe más de 86 millones de dólares al Estado ecuatoriano y que agrede a la mujer y todo lo que pasa. O sea, ¿en manos de quién va a quedar el país? En lo personal, ninguna de las dos nos representa. Pero esto, colectivamente, decidiremos lo mejor.